adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Excelentes noticias, se amplía el plazo para que te puedas incorporar a la pensión del bienestar de las personas adultas mayores y te vamos a decir quién se puede incorporar el día de hoy, 26 de diciembre del 2023. En una muy acertada decisión, la Secretaría del Bienestar ha decidido ampliar el periodo para que las personas adultas mayores que cumplen 65 años, entre los meses de noviembre de este año 2023 y junio del 2024, se pueden incorporar a la pensión de las personas adultas mayores. La ampliación del plazo para incorporarse a la pensión irá desde el 26 hasta el 30 de diciembre de este 2023 y estará sujeta, como ya es costumbre, a la primera letra del apellido. Es así que el día de hoy, 26 de diciembre, se podrán incorporar las personas cuyo apellido comiencen con las letras A, B y C, que repetimos A, B y C. A diferencia del calendario anterior, en esta ocasión no habrá un día específico en el que puedas acudir sin importar la primera letra del apellido, por lo que tendrás que acudir al módulo el día que te corresponda conforme al calendario emitido por la autoridad. Ahora bien, para que te puedas inscribir, deberás cubrir los requisitos documentales que son los siguientes. Identificación oficial vigente, acta de nacimiento, corte de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y teléfono de contacto. Recuerda que también puedes inscribir en este momento a la persona adulta auxiliar que te podrá ayudar cuando tú no puedas hacer algún trámite personalmente. Eso sí, deberás de cumplir los mismos requisitos documentales. Después de presentada tu solicitud, la autoridad tendrá un periodo para verificar y validar la información que presentaste para posteriormente entregarte tu medio de cobro, es decir, tu tarjeta del Banco del Bienestar. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima. adultosmayores.online, la web del adulto mayor.